Lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos. Hola amigos del canal Red Viral Favini. Lamentablemente aún existe gente en el mundo que no cree en el COVID-19. Pero lo tienen que experimentar en carne propia. Este es el caso que les vamos a contar en esta nota. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final y así conocerás toda la información. Después de meses de haber desatado polémicas en las redes sociales al afirmar que el COVID-19 no existía, que era un instrumento de nominación de los gobiernos, Pati Navidad vive en carne propia a los efectos del virus. Hasta el cierre de esta edición, su estado de salud era reportado grave pero estable. De acuerdo con fuentes allegadas a TV Azteca, la actriz quien se contagió de coronavirus durante un brote entre los participantes de las grabaciones de MasterChef Celebrity en México, fue ingresada a un hospital tras una brusca baja de oxigenación y malestar físico generalizado. Cuerpos de emergencia de la CDMX corroboraron esto, pues fue atendida y trasladada por una unidad de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. El mismo Escuadrón de Rescate y Urgencias, por su parte, señaló a Reforma que la información de los pacientes a los que atienden es confidencial. Y si bien en la producción del reality show culinario hay total hermetismo al respecto, fuentes cercanas compartieron que Navidad ya había propiciado situaciones tensas en el set debido a que acudía a sus llamados sin cubrebocas y no seguía los protocolos de sanitización y sana distancia. Y pese a que lo comentaron a la sinaloense, de 48 años, ella mantuvo su actitud causando la molestia entre el equipo y algunos de sus compañeros. Ella siempre se negó a cuidarse, no hacía caso, no era grosera, pero como no queriendo, no acataba las normas en el foro. Con su creencia sobre el coronavirus, ni se había vacunado, y cuando se enfermó, tampoco se medicó. En el programa, están preocupados, señaló un informante. Agregó que Rebeca de Alba, la conductora de la emisión, tampoco estaba vacunada y que por eso su estado de salud ameritó hospitalización. Trascendió que tras ser ingresada a un nosocomio, de Alba se negó a regresar al programa, por lo que el productor Ángel Aponte renegoció términos económicos y condiciones para la conductora Zacatecana, quien en el transcurso de hoy podría ser dada de alta. Ante este escenario, Aponte y sus colaboradores estudian cómo procederán mientras se graban otros aspectos del show. Porque oficialmente, MasterChef Celebrity México se estrenará el 20 de agosto próximo, de acuerdo con TV Azteca. Red Viral Fabini desea pronta recuperación para Patti Navidad. Informo para ustedes, Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. ¡Suscríbete en el botón que ves en el botón que ves en el botón que ves en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias!